Cuando una sale a las calles a darlo todo. Pero a darlo todo para los demás y para sí mismas, porque cómo es este vestido maravilloso, cómo son estos colores, la fluidez que tiene, bueno, nos encanta, ¿no? Y desde luego no puede ser más favorecedor. Tiene un largo, a mí me queda un poquito por encima de la rodilla, yo mido unos 72, y, bueno, una tela fluida maravillosa. ¿Cómo lo he combinado? Vamos ya con cómo he combinado el súper vestido maravilloso. Le he puesto un nuevo cinturón de NuriaCogo.com, finito, ya sabéis, de los que me gustan a mí, que le he hecho el nudo este. Nudo, que vuelvo a repetir, porque siempre me lo preguntáis, ¿eh? Cuando ponéis el cinturón, lo habéis metido por la trebilla, desde abajo sacamos, metemos y ya tenemos nuestro nudo estiloso, ¿vale? Collar nuevo de cadena en tonos morados, que va con los tonos del vestido y ya para rematar, lo que ya le da el carácter setentero, súper chulo al conjunto, sin duda, en la bota de licra que llevo, que estamos estrenando hoy, que ya el año pasado tuvimos estas botas de licra y volaron, y este es un nuevo color, el color rojo. Y cómoda, no, el paso siguiente, zapatillas de estar en casa, para rematar el conjunto, bolsazo, bueno, NuriaCogo.com, ideal de piel, en lila, sobre los tonos del conjunto, llevo rojo, rojo, voy a dar un lila aquí, que además la cadena la podéis poner más cortita, si queréis que quede más corto el bolso, bueno, precioso. Pero, pero, amigas, yo no sería Nuria si no le doy la vuelta al conjunto. Bueno, ya empezamos con el pelo, nosotros no seríamos unas buenas melanes y unas Nuria si no lleváramos nuestro pelo, o sea, eso es fundamental. Vaya pedazo de chaqueta bonita, ¿eh? En tono hielo blanca que nos ilumine, nosotros queremos mucha alegría, aunque en este vídeo vamos a sacar también negro y veréis que chulo. De lana, trasera de lana, y por aquí, ¿eh? Este pelito tan agradable, ¿eh? Tan agradable y tan ideal. Esta vez me la he puesto, he cambiado de bolso, me lo he puesto con este, me he quitado el collar y me he puesto un brazalete de estos de bambú. Sigo dando la vuelta al conjunto. Perdona, a falta de una chaqueta, otra. Esta es del mismo estilo, con lana y pelito, pero la otra, si os dais cuenta, os la enseñe ya para que veáis la diferencia. Esta no lleva botón para abrocharse, lleva los bolsillitos cuadrados, el cuello es distinto, está el cuello así, y los bolsillos los lleva aquí, ¿eh? La diferencia entre una y otra, porque son preciosas y gustosísimas. Y me he cambiado las botas, me he puesto la bota amazona negra, maravillosa, ya lo saqué la semana pasada, y el bolso de piel, que también saqué la semana pasada. He recogido el pelo y unos pendientes nuevos, pues los enseño, con un poco hippies, de nuneacogo.com. Bueno, casi nada. Pero es que soy capaz de hacer más cosas. Última opción, y voy rapidita para no aburrir, he cambiado las botas de licra rojas por las azul marino, que son divinas, la misma bota pero en azul marino. Os presento dos pulseras nuevas espectaculares de nuneacogo.com. Espectaculares, de verdad os lo digo, de bonitas, de circonitas. Yo las llevé el sábado a una boda y me quedaban espectaculares con el vestido. Me gustan así, mezcladas una con otra, ¿vale? Súper bonitas. Quedan preciosas, no sé si se aprecia en la cámara, creo que sí. Vale, y sobre esto. Ya vamos terminando con el vestido, ¿eh? Un nuevo abrigo, nuneacogo.com. Un nuevo abrigo cortito, como el verde que salió la semana pasada, pero en azul marino, que además le he puesto un nuevo broche de circonitas también, que hace flor. ¿Se ve? Con esto ya creo que el vestido lo hemos apañado. Ah, y le he quitado el cinturón, que se me había olvidado. Vamos con más cosas. Cuando tú dices, voy monísima, tengo una cena, tengo un concierto, tengo algo que tengo que ir arreglada, pero me cojo dos cosas que van a ser las que le van a dar el carácter al conjunto y voy a ir la más cómoda de la fiesta. Pues este es el caso, porque llevo los zapatos planos que ya sabéis que llevo y toda la temporada me cojo para mí. Quizá esta temporada me coja el azul marino, no lo sé, porque es súper blandito. Es que no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero el de la hebilla, ¿vale? Para ir súper confortable, una cartera dorada, la Lilium, las pulseras que os he enseñado, todo esto es la hebilla, el dorado, tal, es lo que le da aire de fiesta. Y chicas, os presento el nuevo blazer en azul marino de nuriacogo.com. No son las mismas medidas de lo anterior, lo abierto ya. Es un poquito más entallado este, por eso que miráis las medidas. Ahí está la talla, no sé, hay cinco o seis tallas, ¿eh? Y es una preciosidad el blazer. Y es que un blazer es tan fundamental tenerlo, porque es el fondo del armario. Pantalón azul marino para todo y debajo un nuevo top maravilloso. Fijaros qué cosa más ideal, con lacitos, ¿eh? No puede ser más mono. Se me ve la etiquetilla. El top, ¿eh? O sea, súper delicioso con los lazos aquí. Vamos, ya simplemente el conjunto así. Si tenemos calor, que a mí me entran los calores de vez en cuando, ya adivino. Si nos ponemos el blazer es maravilloso. Bueno, chicas, directamente me doy la vuelta. Este castán lo saqué yo en un vídeo de verano, pero en este color. ¿Vale? Estas lentes vuelan. No sé si aprecian lo bonitas que son en vídeo o no. Y ahora lo tenemos en nuriacobo.com en bronce, que también me encanta. Lo estoy poniendo sobre un conjunto que son unos pantalones nuevos de estos así como anchos que tenemos, súper cómodos, con el elástico, que te los ponen los mismos por la noche que para ir a trabajar. Y un tople en cero nuevo, fijaros qué bonito es. Con los encajes, en azul marino con los encajes, el pantalón en negro. Un cinturón nuevo, por fin, de nuriacobo. De cadena, que hemos sacado, ¿eh? ¿Os acordáis que en todos los vídeos los saco? Bueno, pues este ya está en nuriacobo.com, que es ideal. Y los mismos zapatos planos, para que veáis que si se va arreglada se puede ir plana perfectamente. A mí el castal me gusta desde ponértelo con unos vaqueros a ponértelo súper arreglada, final de boda, cuando hacen fresquito, mil cosas, noche. O sea, navidades, ocasiones, o ya sabéis, vaquero y me pongo la lente después la pasalín, ¿no? Os voy a enseñar los tres que han. Ya he decidido, digo, mira, lo iba a ir sacando en distintos vídeos, pero digo, prefiero enseñar el blog y que vosotras elujáis, el que más os guste. Ese es el bronce y que veáis que un conjunto como el que yo llevo se puede poner cualquier color encima. ¿Plata? Claro que caída, ¿eh? Tiene más maravillosa. Y hoy no me vaya a decir que no os doy palencia porque, pues, porque vaya vídeo, se van a caer. Y último, el negro. Es espectacular también el negro, yo no. Yo tengo un problema, chicas, no sé con cualquiera, ni. Bueno, me quito el negro porque ahora lo que quiero es enseñaros también bien el pantalón. Un bolón elástico, ganchito súper cómodo. Pendientes de circonitas que nos alarguen. Aquí todos estamos buscando estilización. Los mismos maravillosos moccasines súper cómodos, pero chic. Las pulseras de circonitas, bueno, todas ellas son conjuntos de arregla, sí, pero en forma. Bueno, mis, o sea, mismos pantalones, diferente camisa. Ahora he cogido mis pantalones que me he puesto con los castanes de lentejuelas y le he puesto una camisa maravillosa tipo Icat. Me acerco para que la veáis. ¿Eh? Tipo dibujo Icat. Súper energética también, muy bonita, ¿eh? Con estas bandas que te has podido recoger y te has podido dejar largas. El mismo pantalón, los mismos zapatos planos. Un conjunto como de oficina chic, súper chic. Y los mismos pendientes con el pelo de cojín. Conjuntazo final con muchísimo estilo, espectacular este conjunto, ¿eh? O sea, para mí el tener un vestido negro para el otoño es algo imprescindible, para otoño-invierno, porque te lo vas a poner de mil formas. Yo a este vestido le podría dar, bueno, muchas vueltas, pero no tengo vídeo para darle tantas vueltas. Pero mirad cómo me lo he puesto. Bueno, este vestido lleva su cinturón. Es un poquito elástico, o sea, que se adapta perfectamente casi al cuerpo de cualquiera. Pero hay varias tallas, pero vamos, después ya tú te lo funcitas. Traía un cinturón negro de la misma tela del vestido. Sobre poco el vestido. Pero yo se lo he cambiado por el rojo del principio. Estrenamos botas que os van a encantar, sobre todo a las que son más bajitas, que queréis conseguir altura con la bota y ir muy cómoda. Lo bueno de esta bota maravillosa de piel negra que llevo es que tiene plataforma. Es una bota muy setentera, como el primer vestido, ¿no? Pero con un estilazo, ¿no? Súper cómoda, con ancho, encima lleva la plataforma. Prácticamente no te enteras de que llevas saco, pero lo llevas y queda súper estiloso, ¿no? Y he cogido el mismo bolso para darle un contraste también en lila. Entonces, y los pendientes un poco hippies que llevaba antes. Ah, se me olvidó enseñaros que en este vídeo he sacado también unas nuevas orquillas. Unas orquillas preciosas de la mano, ¿no? Bueno, todo esto haría un conjunto muy chic. Pero, ¿cómo cerramos nosotros un conjunto muy chic? Y con este aire, este rollo tan moderno que además le dan las botas. Pues lo vamos a cerrar de esta forma. Con una chaqueta. Que muchas de vosotras, muchas de mis nubes y mis nubes conocen, y otras no. Y otras no tuvieron oportunidad de quedarse. Yo, por ejemplo, esta me la quedé en tolo clarito, pero no me la queda en negro. Y este año cae. Porque es que yo esto no... O sea, no se puede ir más mona con una chaqueta de pelo que con esta. Entalladita, que nos encanta. Ideal. Abrigadita. Yo la tengo en crudo y esta chaqueta no puede ser más abrigada. Es que vas en invierno feliz con estos cuellos de pelo que tanto favorecen. O sea, divina. Y ahora ya te coge tu bolso. Y donde te vas, a las calles. Pero antes de irme a las calles, ¿eh? Yo me tengo que despedir de mi Nuri, ¿eh? Mandándole un saludo muy fuerte a Carmen González Moya. Que nos escribió el otro día y, bueno, me encantó tu testimonio, Carmen. Te mando, vamos, todo el caño del mundo, de mi equipo y mío. Y que sigas siendo tan Nuri, tan Melania. Y otro saludo a Estela de Pérez, también. Besazos en cielo. Bueno, chicas, toda la ropa en Nuri. Ah, bueno, mira, he sacado un reloj que me voy a apuntar por él. Que me lo compré el otro día en Brownie. ¿Vale? Yo nunca llevo reloj, pero es que me encantó. ¿Eh? Lo tenéis en Brownie. Y toda la ropa en Nuriaco. Todas las ropas y zapatos en Nuriaco.com. Los vídeos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también. Y ya sabéis, lo más rápido es ir a la web. Porque las cosas se van agotando. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Por ser como sois de maravillosas. Y por supuesto, nadie se marcha hoy de aquí sin mandarnos mutuamente todo nuestro cariño con este... ¡Vamos, vamos, vamos! Besos. Queridas Nuri's, vamos con el repasito. Primero vestido setentero que hemos combinado con botas de licra de colores. Mi consejo es que si tenéis la pantorrilla más gordita vayáis a colores más oscuros. Si tenemos la pierna delgada, pues vamos a colores más vivos. Fundamental acompañar siempre nuestro armario de otoño con un blazer azul marino que nos va a salvar de mil cosas. Tanto de mañana como de noche y con top lenceros que son superponibles. Y muy importante, pantalones cómodos, zapatos planos, pero que tengan algún detalle que hagan de ese conjunto algo especial. Como pueden ser las hebillas de brillantes o las joyas de circonitas que yo he sacado. Los cinturones, los bolsos en colores atrevidos, por ejemplo. Todo eso hace de nuestro uniforme, digamos normal, algo muy alegre y bonito. Y por último, no se os puede olvidar tener en el armario esta temporada, como siempre, un vestido negro que nos salva de mil ocasiones. ¿Qué deciros de las chaquetas de pelo? Favorecen tanto, ¿verdad? Bueno, pues con todo esto os mando un besazo y os deseo una muy feliz semana. Besos. Besos.